7.22 minutos en la provincia de Misiones, así la ciudad de Posadas en este instante y nosotros en Ola Misiones continuamos tratando distintas informaciones y en este caso tenemos una invitada. Vamos a hablar de oficios, un tema muy importante, muy arraigado sobre todo en el interior de la provincia de Misiones porque cuando a una comunidad, a un paraje, a alguna colonia llega, por ejemplo un aula móvil, genera todo un efecto en la comunidad porque hay gente que quiere capacitarse, quiere hacer un curso, quiere tener un perfeccionamiento en algo de rápida salida laboral o en algo inclusive para aplicar en su casa, en su día a día. Y en esto es protagonista la Universidad Popular de Misiones. Está con nosotros Laura Traid, que es la rectora de la UPM. Laura, ¿qué tal? Bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Gracias a todos. Gracias por la invitación. La vez pasada cuando había estado Laura con nosotros andábamos por los 30 cursos y habíamos puesto como 30 cursos, pero resulta ser que ya son 152 los cursos que dicta la UPM, con lo cual habla de la expansión en la provincia de esta formación en oficio. Laura, ¿cuál es el efecto de esto que están haciendo? La verdad que es un trabajo muy lindo que venimos haciendo. Estamos muy contentos por la participación de todos los municipios que llaman, nos invitan a que vayamos a su pueblo. Y además, le agrego a esos números que pusiste ahí, 25 municipios. Hemos estado presentes este año, de 76, así que hemos llegado a un tercio de la cantidad de municipios que hay en la provincia. Así que estamos muy contentos. Genera mucha fuente laboral. La gente busca alternativas ante la crisis. Una segunda entrada, una especialización, un modo de ahorro en la casa. Así que un éxito absoluto. Cuando estábamos buscando imágenes para ilustrar la nota, decíamos, ¿qué ponemos? Porque tanta capacitación, tantos oficios. Ponemos peluquería, panadería. ¿Cuáles son las orientaciones o las más requeridas, Laura? Este año el ganador absoluto fue el curso de panadería. Estuvimos, estamos hasta hace poquito, con 14 cursos de panadería funcionando al mismo tiempo en toda la provincia. ¿Qué pasa con el curso de panadería? Mucha gente, hay como un público variado. La gente hace porque tiene ganas y siempre quiso aprender a cocinar y nunca pudo ir a un curso, hacer un curso. Y también le da la posibilidad al... Justo ayer estaba en Garoapé y hablaba con una de las chicas que va a hacer el curso de peluquería, que hizo el de panadería. Y me dice, mirá, yo vine a hacer el curso y cuando estoy viendo que no llego a fin de mes, levanto algunos pedidos, vendo pastafrola, pastelitos, y ahí sobrevivo, mijo. Pero la intención inicial de hacer el curso de ella era de poder cocinar mejor en la casa nada más. Pero es una salida laboral casi inmediata. La gente por ahí, yo hablaba justamente con ellos, por ahí en épocas de crisis la gente deja de comprar lujos, pero no deja de comprar comida. Entonces, la salida laboral de panadería está muy bien. Por ejemplo, se dan casos de gente que está haciendo un curso de albañilería y por ahí ya se engancha y hace también electricidad y ahí va ampliando la oferta, la posibilidad que tiene de una fuente laboral. Totalmente, nos pasa lo mismo con el curso de refrigeración. El que hace refrigeración termina y hace el de electricidad o al revés, o hace el de electricidad y después hace el de refrigeración. El de soldador para hacer las ménsulas, recién hablábamos. Se van complementando. Nosotros vemos siempre que en la Universidad Popular el que hace un curso no se queda con ese curso. Hace dos, tres, cuatro y van creciendo y les va gustando porque son cursos lindos, son cursos muy prácticos y se aprende un montón. Y además genera esa sinergia. Hoy hablábamos del caso de un colocador de aire acondicionado, un instalador que se asoció con otro que hizo el curso de soldador. Uno hace la ménsula con hierro reciclado y el otro hace la instalación del aire, con lo cual hacen un costo mucho más barato y eso lo trasladan al consumidor. O sea, la gente paga barato, digamos. Es accesible el precio. Sí, en momentos complicados económicamente como estos hay que amañarse, hay que buscar alternativas y qué mejor alternativa que la educación y la capacitación. Yo digo siempre que uno no sabe cuándo va a ser necesaria esa información que uno tiene en la cabeza. Así que mientras se puede hay que llenar la cabeza de información, de diferentes cursos, diferentes oficios. Así que están todos invitados. Laura, las aulas, talleres móviles, las aulas móviles de la UPM, ¿cómo funcionan y cuál es su distribución? ¿Tienen un cronograma de trabajo? Sí, nosotros tenemos dos trailers. Un trailer que es solamente una peluquería, ahí se vio en una de las imágenes. En la peluquería funcionan dos cursos. En el trailer de la peluquería está el curso de peluquería y de belleza integral, que hacen manicura, pedicura, depilación y maquillaje. Ese curso, ayer inició su trabajo ahí en Garoapé. Estuvo acá en Posadas recorriendo tres barrios. Y el trailer va al municipio que nos lo pide que no tenga un espacio físico propio. Ha estado en barrios alejados, por ejemplo, en Puerto Rico. Ha estado en San Alberto Puerto, que es un barrio humilde que no tenía un espacio físico donde nosotros pudiéramos ir a dar los cursos. Ahí fuimos con el curso de electricidad y de porcelana fría. Y nos instalamos ahí el tiempo que sea necesario para dictar los cursos. En general, los municipios tienen espacios físicos que nos ceden para que nosotros... Y ya organizan todo para que ustedes embarquen. Totalmente. Es más, debemos tener hasta lista de espera de municipios para arrancar el año que viene con todo. Laura, hablábamos el otro día del cooperativismo, la importancia del cooperativismo. Decía Herrera Huat en Campo Grande, en una reunión justamente con cooperativas, que las cooperativas son el rostro humano de la economía. ¿Ustedes también han avanzado en la capacitación en cooperativismo? Nosotros hemos avanzado, tuvimos desde el 2016 que arrancamos, 16, 17, no, desde el 2017 que arrancamos con las capacitaciones en cooperativas, hemos tenido cerca de 2.000 egresados ya en los dos años anteriores. Este año vamos a estar cerca de 1.000 egresados a través de toda la provincia. Vamos a estar próximamente en Banda y en Puerto Rico con la Cátedra Abierta de Organización y Gestión de Cooperativas. Hemos estado en Alem, en 2 de mayo, en Candelaria con los cursos. La verdad que también la gente se acerca, pide, y también nos está pasando ahora que cooperativas ya formadas se acercan y piden capacitaciones en algo específico. Y está muy bueno que nos tengan como opción de lugar para buscar ayuda en la capacitación de algún contenido en particular. Hace poco se comunicó una cooperativa de uno de los barrios de aquí de Posadas, mujeres que están haciendo pan dulce para Navidad. Les sale bien, les sale rico, pero quieren aprender un poquito más. Entonces, se acercaron a través del Ministerio de Desarrollo y buscaron una capacitación en pan dulce. Así que nos vamos a sentar a organizar y les llevaremos la capacitación. Laura, hoy van a estar en Candelaria entregando diplomas. ¿Cuántos egresados? Mira, nosotros todos los años hacíamos una entrega grande aquí en el Salón Eva Perón, pero los años anteriores no teníamos más de 1.000 egresados y este año triplicamos. Estamos en 3.000, así que es imposible convocar a toda esa gente en un solo espacio físico y también el movilizar tanto a la gente. Entonces, ustedes van a los lugares. Y vamos a hacer al revés. En lugar que la gente venga, iremos nosotros. Así que arrancamos mañana una gira de entrega de certificados. Mañana, no, perdón, hoy en Candelaria entregamos 65 certificados correspondientes a tres cursos, dos de refrigeración y uno de árbitro de fútbol. Bien. Laura, éxitos que continúen así trabajando, llevando capacitación en oficios a los municipios. Gracias y gracias por la invitación. Bueno, así hablábamos con Laura Trail, que es rectora de la Universidad Popular de Misiones. Si vos vistes en la pantalla todos estos cursos, podés dirigirte a la avenida Centenario Casi Corrientes. Ahí es la sede de la Universidad Popular de Misiones. También a través de la web www.upm.org.ar Ahí tenés el acceso a todos los cursos. Son 152. Tenés todos los requisitos y además las inscripciones en el momento en que se abren. Podés acceder a toda la información de la Universidad Popular de Misiones.